Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Samsung Galaxy A03. Para eso hay que simplemente pulsar al mismo tiempo el botón de encendido y bajar el volumen. Entonces, así acabamos de hacer captura de pantalla. Si pulsamos aquí, podemos editar la captura, por ejemplo, recortarla y dibujar algo. Así abre el editor. Bueno, y luego aquí podemos guardarla en nuestra galería y aquí compartirla. Nuestros vamos a guardarla en la galería. Y ahora para ver la captura hay que acceder a la aplicación Galería. Podemos más abajo pulsar Álbumes. Y aquí buscamos la carpeta Capturas de pantalla. Y la captura se encuentra, bueno, aquí. Muchas gracias por ver el video. Dejamos el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.